Y sobre la situación carcelaria en el país, específicamente sobre las mujeres, el Congreso de la República adelanta a esta hora una audiencia pública en presencia de altos funcionarios. Iván Cruz, buenas tardes. Hola Mayra, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Congreso de la República con el senador Edgar Espíndola, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Senador, buenas tardes. ¿Y cuál es la importancia de haber creado este observatorio de derechos humanos para las mujeres recluidas en las cárceles? Bueno, la Comisión de Derechos Humanos ha recogido una iniciativa de las internas colombianas que han visto con preocupación cómo sus derechos fundamentales, los derechos humanos, se les vulneran a diario. Por eso nosotros acompañamos la creación del observatorio de los derechos de la mujer privada y la libertad. Ese observatorio lo integran un grupo de mujeres internas, sindicadas y condenadas que quieren proponer ideas para que de una u otra forma la vida de las mujeres en las cárceles colombianas sea mucho más llevadera. Recordemos que la ley fue creada fúnicamente para los hombres y no se tuvo en cuenta, por ejemplo, a las mujeres. Hay mujeres que tienen sus hijos en las cárceles, hay mujeres que amamantan en las cárceles, hay mujeres que tienen que tener sus espacios necesarios para poder convivir. De tal manera que ese es un escenario para reivindicar, por supuesto, los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Senador, muchas gracias. También me acompaña la interna Andrea Castañeda, quien es la vocera de esta iniciativa. Andrea, ¿cuál es la iniciativa y cuándo van a firmar esa declaratoria? Bueno, muy buenas tardes, Iván. Sí, en realidad la intención nuestra es sacar la declaratoria de derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad por tarde en un mes, estarla ya radicando como tal. También hacemos parte del Banco de Buenas Prácticas de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Allí instalamos justamente la iniciativa de creación de este Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de la Libertad. Y pues todas estas iniciativas serán en beneficio no de una ni dos, sino de nueve mil mujeres y de sus familias. ¿Cuáles son los principales abusos que sufren ustedes en las cárceles? El principal abuso necesariamente es el hacinamiento. Eso es que en condiciones de hacinamiento es muy difícil mantener las otras condiciones, tanto sanitarias como de salud, adecuadas para el desarrollo de un ser humano común y corriente. Es bien complicado estar metido dentro de una celda de dos por dos con cuatro o cinco personas más. Que debido a esas condiciones de hacinamiento surjan las plagas, como los chinches, como las pulgas, y sufrir los ataques de esas plagas. El tema de la comida, el tema de la falta de condiciones sanitarias, hay muchas cosas. Perfecto. Bueno, esta es la información que se genera aquí desde el Congreso de la República a esta hora de la tarde. Sigan ustedes con más Noticias Capital.